Literalmente perdí casi todo mi dinero con tal de poder ver el final de temporada de South Park. Ayer se estrenó el último episodio de la temporada número 25 de South Park hasta ahora. No se sabe si van a subir otros episodios, si van a salir nuevos capítulos, pero al menos hasta ahora este es el final de la temporada número 25 de la serie. Así que en este video te voy a contar el resumen del episodio en caso de que te lo hayas perdido, más o menos qué fue lo que yo entendí porque hubo unas partes que no vi pero que afortunadamente algunos de ustedes me pudieron platicar más o menos qué era lo que estaba pasando. Así que sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Punks, te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español y hoy les traigo 3DG with, especial de San Patricio, valió la pena, temporada 25 de South Park. Primero que nada me perdí los primeros 3 minutos aproximadamente de este episodio pero ya al menos algunos de ustedes me pudieron contar qué fue exactamente lo que estuvo pasando y es que tuvimos al parecer a Tojin estando simplemente drogándose en las granjas de Randy solamente para estar celebrando que tienen un nuevo especial siendo el de San Patricio. Mientras que al mismo tiempo en la escuela estaríamos viendo a los chicos tal y como vimos en el avance y a Butters bastante feliz con la festividad del día de San Patricio vestido completamente de verde tal y como analizamos hace unos días en este canal con el avance de este último episodio. Lo que sucede aquí es de que Butters está bastante feliz por el día de San Patricio pero se da cuenta de que tal y como les comenté en el día de San Patricio si no tienes una prenda verde como es el caso de este sombrerito fachero que me encontré por ahí te van a pellizcar todos o también algunas personas te pueden golpear. Butters en algún momento del día se da cuenta de que hay una niña que no tiene una prenda verde así que decide pellizcarla o golpearla no sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sucede es que Butters le agredió físicamente porque pensó que no tenía una prenda verde pero resulta que la chica tenía unos calcetines verdes pero no se veían a simple vista. Esto crearía un escándalo en la escuela haciendo que Butters sea arrestado por ser un acosador sexual así lo dejaron ver en este episodio. A partir de este momento tendríamos a Butters en la cárcel arrestado completamente y una abogada no quiere ayudarlo en el caso porque Butters su justificación para agredir a la niña que hizo en la escuela fue simplemente porque no tenía una prenda verde dejando muy en claro que la abogada no le iba a ayudar en su caso y de hecho le da tres cachetadas. Randy mira que los Black están teniendo muchísima clientela y dejando a Randy completamente en bancarrota porque hizo una gran producción del día de San Patricio pero nadie le está comprando y puede ver como en sus narices le están comprando a la familia de los Black. Así que Randy encuentra una manera de poder justificar que el señor Black no debería estar vendiendo por el día de San Patricio justificando de que era apropiación cultural. Y es que tengo entendido que el día de San Patricio es completamente de personas blancas y el señor Black al ser una persona afroamericana le estaban dejando en ver que estaba siendo apropiación cultural al estarse vistiendo como San Patricio una persona de tez blanca. Randy se pone a discutir con el señor Black acabando en una pelea a puño limpio con lo cual Randy termina en la cárcel. Desafortunadamente para Randy esto no influyó en nada en las ventas del señor Black así que inclusive una persona le dice que quiere dos toneladas de la producción que tiene el señor Black. Tal y como les dije anteriormente Butters fue golpeado por su abogada con lo cual fue mandado directamente a la celda con otras personas que estaban siendo arrestadas por golpear o pellizcar personas que no tuvieran una prenda verde en el día de San Patricio. Randy después de haber golpeado al señor Black obviamente es llevado a la cárcel metiéndose en la celda y teniendo derecho lógicamente a una llamada que utiliza para hablarle a su propio hijo Stan Mars que en la escuela todos se encuentran comiendo hamburguesas de color verde por el día de San Patricio acompañados de algo de leche con colorante del mismo color verde. Randy hablará con su hijo por el teléfono diciéndole que si se encuentra a Tolkien ahí junto con él Stan Mars desde luego le dirá que sí así que Randy le dirá que se aleje porque es una maldita escoria o algo así le dijo por el estilo simplemente lo insultó. Dándole indicaciones a Stan muy específicas de que fuera a la granja obtuviera algo del especial de San Patricio y se lo llevara al departamento de policía de South Park precisamente a su celda. Contrario a lo que muchos pensarían Stan sí le hace caso a su padre y de hecho no se nota para nada molesto con la situación de Randy así que acompañado de sus tres mejores amigos irán a la prisión de South Park para dejarle un pastel que tiene dentro un frasco del especial de San Patricio que hizo Randy. Al mismo tiempo que Butters en la celda se encuentra predicando sobre la importancia del día de San Patricio y el por qué es correcto el hecho de golpear o pellizcar personas que no tengan una prenda verde en este día tan importante para el San Patricio. Haciendo una especie de alusión a este tipo de cosas que muchos hombres justifican el acoso a las mujeres diciendo que es por cómo iban vestidas no sé si me explico en este punto. Una chica que no tenga una prenda verde los hombres aprovecharían para pellizcarla en zonas bastante íntimas con lo cual este episodio hace una especie de apología a eso, al acoso a la mujer ya que estas son las principalmente afectadas con pellizcos como mencioné en zonas íntimas mientras que los hombres simplemente aprovechan para golpearse unos con otros. Llega un momento en el cual Butters habla con un policía y se da cuenta de que no tiene una prenda verde así que simplemente lo pellizca, el policía queda completamente perturbado así que otro policía procederá a neutralizar a Butters utilizando una pistola eléctrica. Volviendo con Stan Mars hizo un pastel solamente para poder ocultar la hierba dentro de este mientras Randy está completamente molesto porque no captó que la hierba se encontraba dentro del pastel enojándose bastante con Stan porque le dijo claramente que trajera la hierba a la cárcel y no quería un pastel así que Stan le lanza una especie de indirecta sobre que el frasco se encuentra dentro se lo entregan y Randy empieza a hacer de las suyas tratando de utilizar el especial de San Patricio para persuadir a los policías y que sean liberados. Uno de los policías se encuentra junto a la celda y Randy de alguna manera logra encender su especial de San Patricio junto a este policía y cuando está tratando y empezando a ceder este policía hacia los encantos de la hierba de Randy llega otro con una caja llena del especial de San Patricio del señor Black con lo cual el plan de Randy de persuadirlos para que lo liberaran y poder darles algo de esta hierba especial queda completamente en el olvido porque los oficiales ya tienen su propia hierba Randy está muy molesto con esta situación porque solamente el señor Black le está robando todo el mercado y además ahora acaba de robarle su única oportunidad para poder salir de la cárcel el objetivo de Randy no es salir de la cárcel para no estar en la cárcel el objetivo real de Randy es salir de la cárcel para tratar de derrocar al papá de Tolkien que está ganándole todas las ventas de la hierba así que se viene un momento bastante extraño, muy random de hecho inclusive hasta para los estándares de South Party es que Randy automáticamente tiene superpoderes así como lo escuchan, Randy tiene superpoderes otorgados por el dios de San Patricio la celda estaba completamente cerrada así que Randy la abre con estos poderes divinos y ataca a todos los policías, no los mata pero sí los agrede con arcoiris y algunas monedas nuevamente del especial de San Patricio muchos pensarían que se trataba de un sueño pero no, tal y como se ven las cosas eran superpoderes que estaba teniendo Randy, quién sabe cómo a partir de este momento tuvimos unos cortes comerciales para dar un anuncio muy importante que se llevará a cabo el día 10 de agosto de este año 2022 y es que South Park dará un concierto para celebrar el 25 aniversario de la serie cantando y tocando todas las canciones de la serie o por lo menos las más llamativas acompañados de Primus, la persona que canta el tema de entrada de South Park además de que Trey Parker y Matt Stone junto a compañía van a interpretar todos los grandes éxitos de South Park volviendo con el episodio, el señor Black tiene ventas bastante increíbles de verdad, está todo vendiéndose como pan caliente en este momento del episodio hubo algunas cosas que me perturbaron bastante y me preocuparon sobre todo y es el hecho de que Butters está siendo perseguido por la policía y prácticamente dan a entender que si lo ven es extremadamente peligroso y que tienen que defenderse a cualquier costa apareciendo en las noticias del pueblo como un agresor sexual que tiene que ser detenido Randy en compañía de Butters se dirigen a las granjas para enterarse de que la familia de los Black tiene toda la producción de hierba que hizo Randy con el especial de San Patricio y Randy muy molesto con Toajin lo toma, lo hace bolita y lo arroja al suelo y como les dije hace un momento en este video Toajin simplemente le vendió toda la producción a mitad de precio a la familia Black solamente porque estaba muy drogado y fue muy fácil de persuadir en este punto se viene un momento bastante energético y es el hecho de que Randy llega nuevamente con la familia de los Black a la granja de los Toajin solamente para decirles que están haciendo apropiación cultural con el día de San Patricio nuevamente tomando como excusa el hecho de que el señor Black es afroamericano el señor Black solamente le dice Randy no se supone que deberías estar en la cárcel así que Randy toma un frasco del especial de San Patricio del señor Black y se da cuenta de que tiene una etiqueta falsa que en realidad resulta ser la producción de Randy el señor Black era un completo fraude todas las personas están bastante molestas con el señor Black porque les estuvo vendiendo hierba falsa que no era de él si bien las primeras producciones eran enteras de él ya las próximas después de que le hayan pedido dos toneladas de producción fueron prácticamente robadas de Randy Marsh la policía llega al lugar y en este momento yo estaba bastante nervioso porque es el final de temporada de South Park cualquier cosa podía pasar y se nos ha demostrado que si es necesario pueden matar a un personaje importante como es el caso de Butters y se trata de que los policías llegaron a la zona y estaban disparando a matar a Butters de verdad que es un momento bastante tenso y solamente en mi mente estaba pensando ojalá y suceda alguna tontería que haga que Butters se salve y tenemos un momento en el cual está completamente rodeado y efectivamente una tontería inclusive para los estándares de South Park salva a Butters de morir en un tiroteo y tenemos como no al dios San Patricio una nueva deidad introducida a South Park algo completamente extraño pero de cierta manera fue manifestado por Butters después de todo después de todo no es la primera vez que una deidad simplemente se manifiesta en South Park vamos que incluso ha aparecido el mismísimo dios con su forma terrenal siendo una especie de marmota en aquel episodio de la tercera temporada todo lo que estaba diciendo el dios de San Patricio sería muy redundante con lo cual solamente se resume en que esta persona es funable señores el dios San Patricio era una persona funable se puso a acosar a todas las mujeres que estaban ahí y solamente estaba excusándose de que es por la ropa que llevan vestido había una chica que tenía una camiseta que decía algo así como bésame el trasero así que el dios San Patricio es lo que hace le besa el trasero y a todas las demás que inclusive tenían una prenda verde aprovecha para toquetearla sin su consentimiento todas las personas se dan cuenta de lo detestable, machista y misógino que era el dios San Patricio con lo que deciden simplemente cancelar esta festividad por completo para el día siguiente se da el informe en las noticias de que todas las personas que apoyaban a San Patricio es decir a todos los acosadores como Butters que fueron detenidos en el día del festejo van a tener que hacer 5 años de servicio comunitario terminando este episodio con Butters teniendo un servicio comunitario de 5 años no es la primera vez que South Park nos dice cosas que pasarán como 5 años veas como por ejemplo el caso de Trembo Jetke que importa como en 5 años saldrá de la correccional el hombre o su cerdo que, que importa, en 5 años van a regresar y ahora el caso de Butters que en 5 años terminará su servicio comunitario este episodio no es el mejor de la temporada en definitiva y a mi punto de vista creo que pudo haber influido mucho el hecho de que yo no vi este episodio justo, justo desde el inicio y me perdí los primeros minutos por ahí pero a mi punto de vista es un episodio infinitamente superior al día de pijama y también me atrevería decir que al tercero de este episodio llamado City People o Shitty People es un final de temporada, no sabemos que nos va a deparar próximamente con South Park pero al menos ya tuvimos todo lo correspondiente a la temporada número 25 de forma televisada solamente nos queda esperar a los especiales de Paramo Plus tuvimos que esperar 4 episodios para ver que es lo que pasaba con la guerra entre los Black y la familia de Randy solamente para que en este episodio tuviéramos una resolución que hasta ahora no sabría decirles si las granjas han terminado no podemos decir que por el hecho de que hayan cancelado el día de San Patricio hayan cancelado solamente este especial de Randy de esta hierba o como tal cancelaron toda la hierba de Randy pero si de algo estoy prácticamente seguro es de que el señor Black ha perdido todo tipo de credibilidad con su especial de las granjas a mi punto de vista algo negativo de este episodio es el hecho de que nuestros protagonistas están en Kyle Carmineken y solamente aparecen en una breve escena limitando este episodio solamente a Randy contra el papá de Tolkien y Boris como que predicando el hecho y la importancia de San Patricio según él pero es un episodio muy disfrutable me recuerda mucho a lo que pudimos ver con el cuarto episodio que era un episodio se supone enfocado en Boris pero definitivamente se desarrolló muchísimo más con el señor Maki y toda la trama con Rusia y Ucrania un final de temporada bastante extraño algunas cosas inclusive rompieron los estándares de South Park en cuanto a lo random e irreverente pero no es un episodio malo por lo menos a mi punto de vista no es el mejor de la temporada pero si es un episodio bastante disfrutable sobre todo porque es una festividad completamente nueva tomada en cuenta en South Park cuando se tomó el día de pijama que también era una festividad que nunca se había tomado en cuenta le tenía bajas expectativas a este episodio pero al menos a pesar de todas las cosas random que llegaron a pasar y que es un episodio enfocado más en Randy que en Butters me gustó bastante todo lo que pudimos ver en pantalla nos queda ver qué más va a pasar con South Park a partir de este punto no tenemos noticias nuevas ojalá extiendan la lista de episodios para esta temporada 25 o simplemente que tengamos actualización en las próximas semanas o quizá meses ¿Valió la pena este episodio? Sí valió la pena pero no es el mejor de esta temporada Sin más que decir esto fue todo por el video de esta semana no olvides por favor decirme qué te pareció este video decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello ¿Te gustó este episodio? ¿No te gustó? ¿Cumplió tus expectativas o no? ¿Te gustó el final de la temporada 25 de South Park? ¿Crees que van a extender la lista de episodios? Dímelo todo aquí en la caja de comentarios No olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se vi en el canal así como cualquier cambio en el mismo por favor comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema le mando un saludo muy muy especial a todos los miembros de este canal que están apareciendo aquí en alguna parte de la pantalla de verdad que ustedes son una pieza importante para este canal que está hecho por y para ustedes me quito el sombrero por todos ustedes Si te interesa hacerte miembro de este canal el botón para hacerlo está aquí debajo de este video justo en donde dice unirme con ello tendrás acceso a muchísimos beneficios de este canal de YouTube Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos hasta la próxima Se acabó South Park Chao Chau 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 Chau